5 tercios es racional o irracional. Recuerden que para ser racional se debe poder expresar así como una fracción, donde A y B son enteros y B diferente de 0. En este caso 5 tercios ya está como fracción, por eso de todas maneras es racional. Otro ejemplo, a ver, por ejemplo el número raíz cuadrada de 81 es racional o irracional. En este caso, para que se parezca a una fracción, recuerden que siempre se debe colocar un 1 abajo, siempre se puede colocar un 1 abajo. Hallamos el de arriba, a ver, ¿cuánto es esta raíz? Dos números iguales que multiplicados de 81. 9 por 9 es 81, así que vale 9. Abajo el 1, o sea, sí se puede colocar como fracción, así que es racional esa raíz de 81, pero y si estuviera, por ejemplo, la raíz cuadrada de 21, en este caso, aunque le coloques 1 abajo, no, porque no hay dos números iguales que multiplicados desde 21, o sea, es inexacta, por eso es irracional.